¡Ay! ¡Tenía pina eso! Posta, lo que se dice, trepando ¡Entre piedras! ¡Ah! ¡Ah! Casi me voy al piso No me fui al piso, pero me mojé ¡Talur! ¡Ah! ¡Qué hondo que estaba eso! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! El agua que viene bajando Nosotros que vamos subiendo por el mismo Lo que viene a ser un arroyito ¡Ah! 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 ¡Ah!